Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y esta tiene que ver con la marca china Gilly, porque Gilly muestra su interés real en Aston Martin y bueno, la compañía que domina ya marcas como la sueca Volvo o la estadounidense Smart están conversaciones para asumir el paquete accionarial suficiente como para controlar Aston Martin y que le parece si hablamos aquello, bueno, más informaciones, las informaciones sobre un posible cambio sustancial en el accionariado de Aston Martin no paran, tal y como se contó aquí el valor de la marca de Gaidon se había situado una cifra realmente atractiva para los posibles compradores y a los ya conocidos y aquí hay uno muy importante, Gilly Automobile Holdings o que es lo mismo el principal grupo automotriz de China bueno, según se lee en el medio Financial Times Gilly está en conversaciones con la cúpula de la automotriz británica y esto es algo que automáticamente ha supuesto una subida en una subida, esto ha supuesto una subida en la bolsa de un 15,3% por parte de Aston Martin alcanzando un valor de 469,7 libras esterlinas por acción y bueno, a nadie se le escapa que una inyección de capital por parte de la compañía china a la automotriz británica con 107 años de historia y una gama tan renovada que ha incluido por primera vez un SUV de altas prestaciones se podría suponer un impulso definitivo de llevarse a cabo de esta forma, lo que se produciría sería un cambio de tendencia radical en el mercado de valores y es que Aston Martin reportó pérdidas sustanciales en el tercer trimestre, lastrada por el Brexit y la debilidad del mercado europeo en general bueno, por su parte Gilly, quien se hizo con el 50% de Smart en el ejercicio anterior y que controla desde hace años marcas tan potentes como Volvo, Polestar, Link y CO Proton o Lotus Cars ven con buenos ojos una posible entrada en Aston Martin más allá de los beneficios puramente económicos el grupo chino quiere tener acceso a la tecnología del automotriz de Gaidon para darle un impulso definitivo a Polestar o Lotus marcas como de lo realmente afines bueno, entre los planes de futuro más inmediatos por parte de la compañía Aston Martin más allá de producir y comercializar a buen ritmo su nuevo SUV DVX que es el primer todoterreno de la automotriz de Gaidon también destaca su participación junto con Airbus en su helicóptero de lujo ACH-130 que bueno, llevará el diseño y la artesanía de la marca automotriz de Gaidon a los cielos y bueno, disponible en cuatro diseños exclusivos distintos y bueno, esta nueva máquina acaba de hacer su debut en los Alpes franceses en Courkevel y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!